¡Chucha! ¡Un mono, hueón! Corrí en el año 1997. Teníamos un show en Batuta. Estábamos haciendo la previa en una chopería por ahí, por Iracazal, donde viejos y jóvenes, generaciones diferentes se encontraban. Y en esa época de los 90, mucha gente tenía pelos locos, así los primeros dreadlocks, pelos de colores, qué sé yo. Apareció un muchacho con los pelos parados y cuando apenas entró a la chopería, llegó, abrió la puerta del bar y entró. Y un viejo lo que iba mirando le dijo, ¡Chucha! ¡Un mono, hueón! Y ahí salió más o menos la introducción de Comiendo Bananas. ¡Chucha! 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 ¡Un mono, hueón! ¡Chucha! ¡Un mundo weón!